Este martes, el día de hoy, un grupo de legisladores ecuatorianos le entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, información sobre presuntas operaciones de lavado de dinero comandadas por este personaje, Alex Saab, el empresario colombiano, extraditado a Estados Unidos hace casi tres meses, y aquí en el Departamento de Justicia de ese país le digo, y reitero, lo considera testaferro de Nicolás Maduro. Estos legisladores son miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador. Todos ellos presentaron un informe de 125 páginas sobre el caso Saab y sus nexos regionales a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, o mejor conocido como Sucre. Y fíjese usted hasta qué nivel podría llegar la cosa, ¿no? Este Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, o Sucre, que fue creado y promovido por Ecuador y Venezuela. El Ecuador de Correa, el Venezuela de Chávez, o la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Correa, la Venezuela de Chávez, en 2010, para realizar exportaciones a través de una moneda virtual. Según la Comisión, el informe contiene datos importantes, ya le digo yo, para Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Por esta razón, anunció el envío de esos documentos a las fiscalías y a las presidencias de los países involucrados. Vamos, vamos en vivo, si le parece, hasta Quito, Ecuador. Allá está nuestra Ana María Cañizares, que nos tiene más detalles acerca de este informe. Ana María, en vivo, buenas noches. Aprovecho, aunque sea tal vez demasiado tarde, digo por la fecha, pero feliz año. Ana María, cuéntanos un poco acerca de cómo ha reaccionado la política ecuatoriana, primero, para entenderlo a nivel local. Y por supuesto, ya lo habíamos hablado tú y yo en algún momento, el alcance de esto a nivel internacional. Me parece que Ecuador está poniendo un gran ejemplo, ¿no? Buenas noches, Ana María. ¿Qué tal, Fernando? Un gran año para ti también. Así es, esta reunión que se dio el día de hoy en la Casa de Nariño entre el presidente Iván Duque de Colombia y los cuatro legisladores de la Comisión de Fiscalización que entregaron este informe sobre el caso de Alex Saab y sus nexos regionales con la operación de estas empresas fachada. Alrededor de 300 ha indicado el Banco Central del Ecuador que, según la comisión, habría implicado un desangre de al menos 2.600 millones de dólares para el Ecuador por exportaciones ficticias a través de este sistema que tú ya mencionabas, del sistema unitario de compensación regional. Sucre que lo promovieron desde el 2010 Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela. Hay que recordar que ya en Ecuador, Fernando, la fiscalía había adelantado una indagación previa por peculado en contra de Rafael Correa y otras personas involucradas por estas exportaciones ficticias, mientras que la Contraloría General del Estado había entregado a la Comisión de Fiscalización un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de 31 funcionarios del correísmo que ocuparon funciones dentro de instituciones financieras. Este informe, según el Contralor actual, había estado oculto durante los últimos seis años y se conoce en los últimos días nada más, Fernando, y que está en manos ya de algunas de las autoridades también de la fiscalía que llevan este caso. Por otra parte, Fernando, hay que decirte que estos datos entregados en este informe involucran a todos estos países, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Y hay algo curioso que decir, el delito de lavado de activos no está dentro de los cargos que actualmente le están imputando las autoridades estadounidenses a Alex Saab, lo cual sería un nuevo giro dentro de esta trama de operaciones fachada, de operaciones ficticias a través del blanqueo de dinero en el que presuntamente Alex Saab y otros operadores en Ecuador y otros países estarían involucrados. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Iván Duque de Colombia cuando recibió este informe de manos de los legisladores ecuatorianos, un informe de 125 páginas que demuestra, dicen ellos, cómo se desarrollaban estas operaciones, cruce de cuentas, facturas, entre otras empresas que estaban involucrados. Son muchos nombres los que engloban también estas 125 páginas, Fernando. Pero también escuchemos seguido de esto a Fernando Villavicencio, que se refirió a este tema como una forma que buscaba el chavismo de apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Ecuador. Escuchemos qué dijeron en el marco de la presentación de este informe en Colombia. Claramente se trata de un esfuerzo muy, muy importante y se trata adicionalmente de un acervo probatorio y un acervo documental que no da pie a ninguna duda y que muestra también qué personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab y también no solamente gozaron de su cercanía, sino que también se movilizaron en sus aviones por América Latina y el Caribe. Y claramente se establecen también vínculos con empresarios que se prestaron para tener operaciones de testaferrato y blanqueo de dinero y que fueron receptores de fraudes fiscales en varios países a través de cuentas registradas en paraísos fiscales. Y los documentos que le estamos entregando a usted confirman, documentos reservados, que durante más de una década no fueron liberados en Ecuador, confirman que esta operación que permitió un drenaje de 2.697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana puso en riesgo la liquidez de toda la economía de mi país y también en riesgo la dolarización. Bien, Fernando, Iván Duque también al momento de recibir este informe dijo que la Fiscalía y las autoridades de justicia de Colombia procederán en el ámbito de sus competencias, pero que sin duda esto apoya y ayuda a las investigaciones que ya se desarrollaban en Colombia con respecto al blanqueo de dinero a través de empresas fachada que también operaron en Colombia bajo este sistema Sucre y a través de nexos con Alex Saab. Por otra parte, hemos buscado durante todo este día a Henry Philip Bell, el abogado de Alex Saab, que no dio una respuesta tras varios intentos a CNN en español. Y por otra parte, quien sí nos respondió, Fernando, es el expresidente Rafael Correa, que dijo que la entrega de este informe es una payasada y que le sorprendía que el presidente de Colombia, Iván Duque, haya recibido a los comisionados de la Asamblea Ecuatoriana para esta entrega del informe. Dijo que hay otro informe de minoría que, según Correa, es el que dice la verdad y dijo también que las exportaciones ficticias y las sobrefacturaciones se daban desde antes de este sistema denominado Sucre. Dijo también Correa que no conoce a Alex Saab y que este es un show que debe continuar. Esa fue su respuesta a CNN en español, Fernando. Habrá que ver en los próximos días cómo se desarrolla también la investigación en otros países, puesto que la Comisión de Fiscalización resolvió remitir este informe a las fiscalías de Panamá, de Venezuela, ahora lo han hecho a Colombia y también de Estados Unidos, algo que está a la espera. Recordar también que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, hace pocos días atrás dijo que el caso de Alex Saab también se está investigando aquí en el Ecuador en el marco de este retiro masivo de visas a funcionarios, jueces y generales del Estado ecuatoriano. Así es, Ana María. De hecho, hoy estábamos en el debate de si dedicábamos una parte del programa al tema de las visas o hacíamos todo acerca de este informe y pensamos que para establecer precisamente el origen de esto que ocurre con las visas debamos explicar a fondo este caso, que es el que está dando origen y está dando pie a un efecto domino en diferentes ámbitos y que seguramente continuará así, Ana María. Hay que ver, aquí es muy importante entender algo. Hay una colaboración de Ecuador, ya lo estamos viendo, Ana María nos está dando más detalles de los que ya le he dado yo. Por supuesto, va a depender del trabajo que hagan las fiscalías de los demás países. Es decir, ellos, Ecuador llega y le dice aquí está Colombia, aquí está Panamá, aquí está Estados Unidos. Aquí está Venezuela, bueno, ¿qué le puedo decir de Venezuela? Pero aquí está, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Eso ya no es una responsabilidad ni de los legisladores ni del Estado ecuatoriano. Ana María, muchas gracias. Gracias, Fernando. Así es, y son temas que están totalmente conectados, varios casos de corrupción y varios retiros de visas que también ha emprendido la Embajada Norteamericana y que, bueno, son temas que no están para nada separados, Fernando. Buenas noches. No, 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 eso es una telaraña muy compleja, muy compleja, Ana María, como lo hemos visto en otros casos donde se han ventilado, ¿no?, esquemas internacionales de lavado de dinero. Hay que ver cuáles son las pesquisas y cuáles son los resultados, pero ya, ya empezó a moverse el engranaje. Te mando abrazo, me da gusto verte en este nuevo año, Ana María. Saludos. Chao, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Ana María Cañizares desde Quito, allá en el Ecuador. Vámonos de inmediato con mi invitado, que es uno de los protagonistas esta noche. Me da gusto recibir, por supuesto, a Fernando Villavicencio. Es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte de nueva cuenta. Feliz 2022. Bienvenido. Tocayo, qué gusto ahora en mi condición de legislador. Antes desde el periodismo, igual compartimos importantes tramas de investigación sobre corrupción. Para mí es un honor y celebro tus palabras iniciales. Esta es la primera vez en la historia del Parlamento ecuatoriano y tal vez de otros que entrega este importantísimo aporte en la lucha continental en contra de la corrupción. Y eso es lo que te iba a decir, Tocayo, yo quería, bueno, yo hice hincapié al inicio precisamente en mi editorial de esto. Es un hecho que pone un ejemplo en el tema anticorrupción a nivel regional, donde no solamente decidieron aislar el caso Saab en el territorio ecuatoriano con la jurisdicción, con la justicia ecuatoriana, sino que dijeron esto tiene que ser recibido por otros países. Entonces, ¿qué fue lo que los motivó, Tocayo, con el riesgo, ojo, te lo digo porque lo hemos visto, con el riesgo de que sea desechado o desacreditado o de que ni siquiera lo quieran recibir porque ellos ya están haciendo su trabajo? Lo hemos visto. Algunos estados no están abiertos a recibir el trabajo de otro estado en investigación fiscal o de lavado de dinero. ¿Qué fue lo que les dio la seguridad o la confianza, Tocayo, de dar este paso tan importante? Los primeros pasos los dimos desde el periodismo de investigación junto a otros colegas importantes como Gerardo Reyes, los propios colegas de Armando Info. Y nosotros en Ecuador desde el 2013 y 2014 empezamos a escribir sobre estos temas. Pero la justicia de Ecuador estuvo muda, el Parlamento igualmente. Y nosotros identificamos como ahora con pruebas y documentos que estaban bajo reserva durante más de una década en el Banco Central del Ecuador, que se trata de una trama transnacional de delincuencia organizada. Entonces, si los delincuentes de cuello blanco se han organizado de forma internacional, lo básico es que quienes luchamos en contra de la corrupción también lo hagamos. Nos organicemos a nivel internacional, lo que se llama colaboración penal o en este caso la colaboración de los parlamentos. Por eso el día de mañana, cuando hablemos con el presidente del Senado colombiano, le plantearemos la posibilidad de conformar una comisión binacional que avance en la investigación de este tema. Me queda clarísimo que la colaboración por parte de la justicia y del gobierno colombiano del presidente Iván Duque está al 100%. ¿Cuál ha sido la sensación que tienen ustedes o la respuesta que han tenido ustedes por parte de Estados Unidos y Panamá, por ejemplo? Nosotros revitimos vía diplomática este informe de 125 páginas y anexos con 10 mil fojas con documentos originales certificados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que ellos evalúen la posibilidad de que las pistas que estamos dando nosotros en el proceso, en el juicio en contra de Alex Saab en la Florida puedan abonar y dar nuevos elementos. Por ejemplo, nosotros estamos entregando información de transferencias millonarias, decenas de millones de dólares de las cuentas de Fondo Global de Construcción, la empresa manejada en Ecuador por Álvaro Pulido Vargas, un ciudadano colombiano, un narcotraficante, porque en la justicia americana está ofreciendo 10 millones de dólares. De esta cuenta salieron decenas de millones de dólares a Panamá y otras a Estados Unidos, a cuentas en el Biscayne Capital de la Florida y el Citibank. Es decir, ahí están los números de cuentas, las empresas offshore donde se drenaron estos recursos. Y también hemos enviado este informe a la Fiscalía Panameña, porque en Panamá, reitero, a través de varias casas de valores como Blue Number Security y Cepis, se beneficiaron con más de 30 millones de dólares de los fondos de la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido. Claro, y sobre todo por el tema de la software. Déjame hacer una pausa, Tocayo. Aquí hay una... Esta pregunta, para los que no conocen el tema, va a ser muy importante. Para los que entendemos el tema, parece un poco inocente, pero es importante traerla a colación. Sobre todo después de la respuesta que hizo Correa, que ya sabes cómo es de expresivo, que esto es una payasada. A ver, 2.697 millones de drenaje de la reserva ecuatoriana. Esto impacta necesariamente la economía de un país, un país que ya estaba comprometido fuertemente en el ámbito económico. Por supuesto son dólares, entonces esto le cae muy bien a otros países como Venezuela. Pero a ver, la pregunta concreta es esta, Tocayo. ¿Por qué un Rafael Correa estaría dispuesto a drenar 2.697 millones de la reserva ecuatoriana cuando esto le puede reventar en la cara a nivel económico y hundir al país? ¿Por qué estaría dispuesto a arriesgarlo y participar de algo así? Entenderlo es importante. Entenderlo es importante. ¿Cuál era o cuál podría ser el beneficio para alguien que está al mando del país socavando su propia reserva? ¿El beneficio por qué hacerlo? Bueno, el gobierno de Chávez y Correa estaban en un matrimonio desde el año 2007. Tanto así que la iniciativa de crear una moneda virtual para América Latina nace de Hugo Chávez. Inmediatamente gana la presidencia Rafael Correa el año 2007 conforma una comisión especial en la que participa Andrés Arauz quien luego fue el candidato a la presidencia para crear una arquitectura financiera paralela para enfrentar al ALCA y a los Estados Unidos. Por eso también se plantea la creación de un banco propio, el Banco del Sur, a cargo de Andrés Arauz que jamás abrió una sola ventanilla. Es decir, este sistema de compensación estaba orientado supuestamente para facilitar las exportaciones e importaciones con una moneda propia llamada sucre. Pero este sistema no sirvió para nada más que para generar una gran lavandería en el Ecuador. Jamás existieron importaciones de Venezuela a Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua. No, solo exportaciones de Ecuador a Venezuela en su gran mayoría, ficticias o sobrevaloradas. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de Hugo Chávez? Acceder a los dólares. ¿Cuál era el país que tenía dólares en América del Sur? Ecuador. Así se da entonces este mecanismo. Ecuador adelantaba los dólares por seis meses a las empresas, a los empresarios corruptos venezolanos y ecuatorianos. Adelantaba los dólares, como el caso de la empresa de Alex Saab, fondo global que le adelantó 160 millones de dólares. ¿De dónde tomaba el dinero Rafael Correa? De la reserva de libre disponibilidad del Banco Central del Ecuador. A mí me gusta como periodista y ahora como legislador presidente de la comisión hablar con documentos. Este es un documento reservado, clave. Le hemos entregado al presidente Iván Duque y a la fiscal de Ecuador, Diana Salazar. En este documento, si me permites, voy a leer una frase que es lapidaria. Dice, en consideración a los indicios de existencia de operaciones de dudosa procedencia ligado al incremento explosivo de transferencias procedentes de Venezuela a través del sistema Sucre y el incentivo perverso generado por el tipo de cambio oficial del Bolívar Fuerte frente a las cotizaciones existentes de los mercados de cambio paralelos en este país, es necesario analizar si una buena parte del crecimiento experimentado en este país, en este tipo de transferencias, podría responder a operaciones inusuales, lo que deslegitimaría el Sucre como sistema de comercio exterior. Escuchen esto. Y más grave aún, amenazaría la liquidez total de la economía por la salida de capitales en estas operaciones inusuales. ¿Implican quién firma esto? El gerente del Banco Central de la época de Correa. ¿Qué cantidad de recursos fueron drenados de la Reserva de Libre Disponibilidad del Ecuador? Dos mil seiscientos noventa y siete millones para cinco mil cuatrocientas operaciones de exportaciones, la mayoría ficticias y sobrevaloradas, de Ecuador a Venezuela, a través de 308 empresas de empresarios corruptos venezolanos y ecuatorianos. Una de esas empresas es la de Álvaro Pulido y Alex Saab Morán. Y lo increíble es lo que me estás diciendo, ¿no? Te lo firma el mero mero del Banco Central del Ecuador, pero del mero mero del Banco Central del Ecuador cuando Correa, o sea, por si quedaba alguna duda, porque normalmente la cortina de humo es que, bueno, es que es el director del Banco Central de este gobierno. No, 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 del mismo gobierno de Correa. Ahora, Tocayo, aquí, a ver, el tema aquí no paga más en cuanto al lavado de dinero. Yo estaba revisando el documento, es larguísimo, por supuesto, no me dio tiempo de revisarlo todo, pero vi todos los testimoniales que hay, lo que está viendo en pantalla es parte de esta investigación, de esto que se presentó el día de hoy, y hay ahí muchos testimoniales también que están incluidos. Pero, Tocayo, yo veo los documentos y digo, a ver, espérame, aquí no nada más se trataría de lavado de dinero, sino que aquí hay plata que se estuvo desviando, Tocayo, para campañas. También en el ámbito político se utilizó, presuntamente, de acuerdo a la investigación que presentan ustedes, y digo, presuntamente, hasta que lo determine la justicia, por supuesto, esquema del Sucre para financiar campañas, de hacer movimientos políticos, ideológicos. Bueno, esto es lo que justamente no se sabía. Nosotros acabamos de descubrir que de los recursos de esta empresa, Fondo Global de Alex Avia, Álvaro Pulido, en Ecuador, se entregó el año 2013 4.3 millones de dólares a una empresa de papel que se llama Inconec. Esta empresa es de propiedad de Micaela Lerner Alarcón. Esta señorita, 11 días después de recibir 4.3 millones de dólares en un cheque de Fondo Global, aporta con 70 mil dólares a la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass. Tenemos el informe oficial del Consejo Nacional Electoral que confirma este aporte y todos los documentos que confirman que la señora Lerner recibió 4.3 millones de dólares. Luego, gran parte de este dinero sirvió para que la señora Lerner compre mansiones y departamentos en la Florida, en los Estados Unidos. La señora Micaela Lerner Alarcón es la esposa, pareja sentimental de Carlos León Ponte, el titular de la Casa de Valores Cepis de Panamá, que recibe más de 20 millones de dólares de las cuentas de Alex Avia y Álvaro Pulido. El señor León Ponte es de nacionalidad venezolana y ha viajado en varias ocasiones en vuelos privados, como tenemos aquí, decenas de vuelos, la flota de aviones de Alex Avia y Álvaro Pulido conectándose con Equito, Cuenca, Guayaquil, Bogotá, Caracas, paraísos fiscales, etc. Es decir, es una trama continental, Tocayo. Por esa razón es que nosotros hemos enviado esta información a Estados Unidos, a Panamá, a Ecuador. Repito lo que ya ha dicho Ana María Cañizales, la fiscal general de Ecuador, la misma fiscal que inició la investigación por otra investigación nuestra, que es Arroz Verde, que tú conoces, y que tiene prófugo a Rafael Correa, acaba de abrir ya con base a nuestro informe una indagación previa, pero por otro delito imprescriptible, que es el delito de peculado, en contra de Rafael Correa, Alex Avia, Álvaro Pulido y una serie de políticos y empresarios del continente.